Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el formulario BE-12C de la BEA. No lo olvides, si en el 2022 o antes, usted como preparador de impuestos ha creado una entidad, una Limited Liability Company o una corporación en Estados Unidos. Además, usted es un extranjero no residente, vive fuera de este país y ha invertido al menos el 10% y posee esa participación en la empresa para el año 2023, debe cumplir la obligación que se hace cada 5 años. Aquí comenzamos. Primero voy a explicarle qué es la oficina del análisis económico de Estados Unidos, la BEA, Bureau of Economics Analysis. Es un ente gubernamental creado en los Estados Unidos que está a cargo de múltiples estadísticas económicas de este país, como las cuentas nacionales, cifras, industrias que se dan en este país. Y por eso, le vamos a decir quiénes deben llenar el formulario BE-12C. Las LLC y las corporaciones regulares, cuyos dueños o beneficiarios finales son extranjeros que no viven en Estados Unidos, deben enviar el formulario BE-12C a la BEA, lo cual aplica para las empresas creadas en 2022 o antes. A su vez, el valor total de activos, los ingresos anuales brutos y netos no debe superar los 60 millones de dólares. Entonces, vamos a saber cuál es el plazo para enviar este formulario BE-12C. Este formulario puede enviarse a más tardar el 30 de junio del 2023 a través del sistema de envío electrónico e-file de la BEA. También debemos saber que la multa por no enviar esto puede oscilar entre $5,580 y $55,808, sumarse $10,000 por incumplimiento deliberado y hasta sanción de prisión. Es importante enviar el BE-12C a la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, reportando la información de su compañía y es prioridad de estos reportes financieros. Se trata de una encuesta obligatoria que tal organismo pide para elaborar estadísticas sobre la inversión extranjera del país. No tiene un pago asociado, pero sí las posibles multas, así que usted, si tiene inversiones en Estados Unidos, debe hacerlo. No califican las entidades de este país con miembros de este país con socios estadounidenses. No tienen que hacer este formulario. Esto vence el 30 de junio. Al llenar el formulario no tiene que hacer ningún pago, pero sí es posible que pueda obtener multas si no se entrega o se envía a tiempo. A continuación le contaré qué es lo que usted necesita saber, qué es el BE-12C y para qué sirve. Este formulario es una encuesta que hace la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, que tiene que hacerse cada cinco años, a partir de 2014. Todas las empresas del país con dueños de al menos 10% de propiedad extranjera no residentes. No los empleados, no los dueños que sean residentes o residentes tributarios. El propósito de esta encuesta es conocer información acerca de las inversiones hechas en Estados Unidos por extranjeros, recabando datos tanto de propia empresa como de sus dueños y sus finanzas. La BEA es capaz de elaborar las estadísticas para medir la magnitud de las inversiones, ya sea con fines investigativos o bienes para desarrollo políticas o públicas. En este 2023 corresponde reportar la información fiscal del 2022, que terminó el 31 de diciembre del año pasado. Es obligatorio enviar el formulario BE-12C, pese a que la BEA no contacte, siempre y cuando cumplan las condiciones necesarias. La información que solicita la BEA recibe o no sea publicada de manera individualizada. En cuanto a los pagos asociados, no hay ninguno. No tiene que pagar impuestos. Para eso están las otras fórmulas y el ente regidor es el IRS. Pero el incumplimiento puede implicar en sanciones. Teniendo claro el contexto bajo el cual la obligación se origina, usted debe saber qué es lo que necesita hacer. ¿Quién debe completar este formulario? Ya dijimos, las LLC y las corporaciones que tengan dueños extranjeros no residentes, con al menos el 10% de propiedad. Dueños de la propiedad de la empresa de manera directa y también indirecta. Es decir, que sean beneficiarios finales. Si es que no se excede de un ingreso de 60 millones, tienen que publicar esta encuesta. Activos, ingresos. En caso de que alguna de tales partidas supere la cifra mencionada, el formulario a entregar sería el BE-12A o el formulario BE-12B. Como la gran mayoría de las empresas no cumple con esta condición de tanto dinero, tenemos que hacer hincapié solamente en el formulario BE-12C. El reporte solo debe ser entregado por aquellas personas constituidas hasta el año en el que la BEA solicita la información. Es decir, aplica tanto las empresas creadas en 2022 como también en años anteriores, pero no las que se han creado en este 2023. No aplica a las compañías que fueron disueltas o se liquidaron en el 2022, aunque su finalización puede ser el 2023. Cabe mencionar que pese a que la compañía no haya tenido actividad en el 2022, igual debe cumplir con la obligación de este reporte. Si no se completa el formulario diferente para cada propietario, una sola declaración de impuestos y no un formulario diferente para cada propietario. La compañía matriz o filial u otra información que consolida manda una sola información del BEA. En cambio, si un dueño tiene más de una empresa, pero estas no se encuentran relacionadas entre sí, debe enviar un formulario por cada una de las empresas. La Oficina del Análisis Económico pide a las empresas enviar el formulario cada cinco años. Actualmente, corresponde cumplir esta obligación durante el primer trimestre del 2023, reportando la situación financiera que terminó el 31 de diciembre del año 2022. El plazo dependerá del método de envío. 31 de mayo, si el formulario se envía por correo postal. 31 de mayo, repito, 31 de mayo, si se envía por la oficina de correo postal. 30 de junio, si el formulario se hace electrónicamente. A diferencia de otro tipo de trámites donde las opciones en línea no siempre están disponibles. Para extranjeros no residentes, en este caso, las empresas pueden enviar el formulario en línea. El formulario BE-12C no se firma a mano como suele con otros tipos de documentos, sino que se envía la certificación en la primera hoja. No olvide presentar la declaración de impuestos de sus clientes que sean extranjeros y que tengan una participación del 10%. Si hay uno o diez, se tiene que presentar. Uno solo. No entregar a tiempo o definitivamente no enviar el formulario BE-12C puede implicar una multa hacia las empresas o a sus dueños. Ya hablamos, 5,880 o hasta 55,808 dólares. Adicionalmente, 10,000 dólares adicionales si se incumple deliberadamente esta obligación. Es importante apuntar la fecha en su calendario, cada cinco años. Si usted está fuera de este país, está viendo este video, puede suscribirse para que cuando hagamos otro relacionado, usted lo sepa. Dele un me gusta a este video y comparta. La información que pide la BEA es importante. Necesita completar el formulario BE-12C, destacando que a diferencia de otras obligaciones, como podría ser una declaración presentada al IRS, no se necesita un detalle para las cifras de inversión, sino solamente el tener más o desde el 10% de inversión. La persona de contacto, nombre, correo electrónico, teléfonos, son datos necesarios que la encuesta le va a pedir que usted la llene. Así que es importante saberlos, sus datos y los datos de la empresa que se ha creado desde el 22 hacia atrás. Así como también en dónde está el número federal, la dirección y qué es lo que hace. En la industria, a qué actividad se refiere. Los empleados de Estados Unidos pueden saber qué tiempo de empleados tiene, cuántos empleados tiene, direcciones principales, etc. Es decir, los datos importantes del dueño de la empresa para poder determinar los datos para llenar esta importante estadística. Así que usted no se vaya a olvidar de hacerlo. Quedan pocos días para finalizar 30 de mayo para que lo pueda enviar vía correo postal. Y le queda un mes y un pocos días más para que lo pueda hacer de una forma electrónica. No se pierda los videos de este canal. Suscríbase, dele un me gusta y continúe visitándonos. Para que usted sepa más de cómo funcionan los negocios en Estados Unidos. Muchas gracias.